Bueno, pues estamos aprovechando estas semanas de, bueno, esta que no se nos ha suspendido el partido y la siguiente que ya es de descanso, para trabajar esas cosas o esos conceptos que quizás necesitamos mejorar y aprovechando, como te digo, pues el tiempo y bueno, al final con ganas de competir, pero nos ha tocado vivirlo así y tenemos que adaptarnos. Bueno, pues sí que es cierto que al final te rompe un poco el ritmo, pero por eso en los entrenos estamos intentando equilibrar como si fueran cargas de partido. Mentalmente, pues tienes que estar preparado para eso, porque evidentemente queremos competir, pero se ha dado así, entonces, como te digo, pues tranquilas y con muchas ganas de que llegue el siguiente. Bueno, creo que es un partido súper importante para nosotras, porque además venimos en una dinámica de resultados un poco negativa. Sí que es cierto que el trabajo está siendo muy bueno estas semanas, pero tenemos muchas ganas de volver a sumar los tres puntos y más aquí en casa y evidentemente contra un rival directo que es el Rayo, que como sabemos estará jugando la permanencia y estamos convencidos que van a venir a por todas, así que no hay que darlo por muerto, porque esos equipos son siempre muy peligrosos.